hola cómo están es una compra que hice en Walgreens las sodas están a tres por tres dólares entonces compré tres entonces las sodas trae un pili colgado que serían estos es en la compra de tres van a estar descontando un dólar entonces así me quedo a pagar dos dólares si ustedes tuvieran puntos rolarían bueno pagarían con puntos pagarían solamente este los taxes y entonces les quedaría si los dividen entre los tres productos les va a quedar a 66 centavos los cover esto los encontré en liquidación y está también en la oferta de que compras dos y te estará imprimiendo una catalina de cinco dólares y entonces le digo yo los encontré liquidación este está a 5 con 79 este otro a 4 con 99 entonces me hizo total de 9 dólares con 78 entonces di dos cupones de tres dólares ya no los saqué para enseñárselos pero también hay un cupones disponibles en un punto con y entonces aquí en esta ocasión se me descontó un cupón digital de tres dólares y también a la hora de escanear los productos me salió un cupón como este ahora sí que salió de Walgreens este es de raider pero les voy a enseñar a usar un cuponcito como este por lo cual el cajero me lo escaneó y entonces así me quedó un negativo de 22 centavos por así que fue una ganancia ya se aplicó estos otros productos y entonces me imprimió la catalina de cinco dólares quedándome completamente gratis con la ganancia de cinco dólares y 22 centavos aquí les voy a enseñar estos productos si ustedes les interesan estos están a compra uno y el otro te lo llevas gratis no están regresando nada y entonces están a ocho dólares con 49 hay de precios y entonces si me los estaba cobrando el cajero el precio regular pero yo por lo cual yo le enseñe el volante que está que compras uno y el otro te lo llevas completamente gratis entonces ya me lo redujo al 50% de descuento entonces así a mí me quedó aquí está así por los cuatro productos se me hizo un total de 17 dólares con 98 pues diríamos eso es lo que yo me quedo de pagar de mi bolsillo y entonces aquí de estos le voy a quitar lo de la ganancia de estos vamos a suponer le voy a quitar 5 con 22 y entonces me dieron 5 mil en puntos que serían 5 dólares por el por el club de belleza ahí es que gastas 50 dólares y te están dando 5 dólares entonces aquí entonces así me dieron 55 dólares entonces si me quedo a 7 dólares con 76 hago de cuenta que así me salió entonces así si los de dentro de los cuatro productos me queda a un dólar con 94 centavos por lo cual es un excelente precio aquí les enseño mi recibo aquí están les digo los coverboard aquí están las sodas aquí porque agarré dos iguales y aquí está el otro un dólar aquí está él estos de las uñas están así que les digo que me pusieron 50 de descuento 450 me los cobraron y 2 a 4 49 aquí está el cupón digital de 3 dólares aquí yo rolé dos catalinas una de 10 dólares de la semana pasada y una que compré las niveas aquí está el cupón les digo de este que me lo descontaron y un cupón de las sodas y les digo que están los dos cupones manufactureros y entonces bueno les digo aquí yo rolé 20 dólares esto es lo que ustedes pagarían si hicieran diríamos esta compra si les interesara y entonces a mí me quedo a pagar 76 centavos más taxes un dólar con 13 y entonces yo había hecho planeado esta oferta porque me habían imprimido pues este cupón de gastar 25 y te daban 7 mil en puntos pero el cajero me dijo que no que este cupón no era para estos productos por lo cual pues no me quedo de otra pues ya había pasado las catalinas y todo y es lo que me iba este pues ya ya no me quedo de otra y pues les digo ahora sí que primero le di a escanear este pero me dijo que no que no estaba calificando para estos productos y pues ya aunque sea con los les digo los tres dólares del cupón y el este otro cupón citó que fueron cuatro hagan de cuenta que ahí pues me descontaron cuatro dólares serían tres dólares que perdí se podría decir pero pues si también si me hubieran aceptado este cupón que les digo y si así dijéramos que después de todo pues me hubieran ahora sí que me hubieran añadido los siete dólares en puntos me hubiera quedado estos productos a 76 centavos como a como a 19 centavos por cada uno pero pues ya saben que hay veces a veces se gana a veces se pierde y en esta ocasión pues pues no me fue tan mal por lo cual quería rolar bueno no rolar este diríamos pagar con las catalinas porque hay veces uno compra productos y dan las catalinas yo por lo cual me ha pasado hay veces hasta se me olvida que tengo esas catalinas y se vencen y pues también es dinero perdido y estas uñas las ocupo mucho mi niña esta niña que está aquí que ya esté le gustan estas uñas y por lo cual les digo que así estaban a comprar una y no te la llevas gratis y también en en dólar general fui a ver unas cosas que supuestamente estaban a aprender los productos de ahora de que era de ahora lo de halloween parece lo de verano a lo de lo de sang y sang y vino como se dice unas flores y todo eso que yo las había visto pero que ya estaban a pen y pero yo por lo cual fui hoy ya no había yo de la otra vez fui y si agarré unos que estaban al 50 de descuento después se fue al 90 y por lo cual yo fui a ver hoy pues lastimosamente no encontré nada lo único que también encontré estas horas que también están diríamos así a 3 3 por 3 dólares y entonces también traen los cupones estos de un dólar en la compra de tres entonces aquí está que solamente pagué dos dólares más taxes y se me primero este cupón para el día sábado de gastas 25 y te descuentan 5 y pues ahí les digo aproveché cuando fui al dólar general de ahí pase al wall in a ver si ahí encontraba y otros champú en liquidación pero ahí no están marcados y pues ahí planeé me compra pues no me salió muy bien pero pues ni modos bueno pues espero les ayude el vídeo dios los bendiga regálenme un like suscribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye